Hola y bienvenidos a Aprendamos Juntos. Este video está hecho para ayudarte a aprender las tablas de multiplicar. A continuación recitaré las tablas clara y lentamente. Así podrás escucharlas, memorizarlas y aprenderlas mucho mejor. Vamos a por ello. Uno por uno, uno. Uno por dos, dos. Uno por tres, tres. Uno por cuatro, cuatro. Uno por cinco, cinco. Uno por seis, seis. Uno por siete, siete. Uno por ocho, ocho. Uno por nueve, nueve. Uno por diez, diez. Dos por uno, dos. Dos por dos, cuatro. Dos por nueve, dieciocho. Dos por cuatro, ocho. Dos por cinco, diez. Dos por seis, doce. Dos por siete, catorce. Dos por ocho, dieciséis. Dos por nueve, dieciocho. Dos por diez, veinte. Dos por uno, tres. Dos por tres, trece. Dos por seis, tres por dos, seis. Dos por tres, nueve. Dos por cuatro, doce. Dos por tres, doce. Dos por cinco, quince. 3 por 6, 18 3 por 7, 21 3 por 8, 24 3 por 9, 27 3 por 10, 30 4 por 1, 4 4 por 2, 8 4 por 3, 12 4 por 4, 16 4 por 5, 20 4 por 6, 24 4 por 7, 28 4 por 8, 32 4 por 9, 36 4 por 10, 40 5 por 1, 5 5 por 2, 10 5 por 3, 15 5 por 4, 20 5 por 5, 25 5 por 6, 30 5 por 7, 35 5 por 8, 40 5 por 9, 45 5 por 10, 50 6 por 1, 6 6 por 1, 6 6 por 2, 12 6 por 3, 18 6 por 4, 24 6 por 5, 30 6 por 6, 30 6 por 6, 36 6 por 7, 42 6 por 8, 48 6 por 8, 48 6 por 9, 54 6 por 9, 54 7 por 9, 54 7 por 1, 7 7 por 2, 14 7 por 2, 14 7 por 3, 21 7 por 3, 21 7 por 4, 28 7 por 4, 28 7 por 5, 35 7 por 5, 35 7 por 6, 42 7 por 7, 49 7 por 8, 56 7 por 9, 63 7 por 10, 70 8 por 1, 8 8 por 2, 16 8 x 3 24, 8 x 4 32, 8 x 5 40, 8 x 6 48, 8 x 7 56, 8 x 8 64, 8 x 9 72, 8 x 10 80, 9 x 1 9, 9 x 2 18, 9 x 3 27, 9 x 4 36, 9 x 5 45, 9 x 6 54, 9 x 7 63, 9 x 8 72, 9 x 9 81, 9 x 10 90, 10 x 1 10, 10 x 2 20, 10 x 3 30, 10 x 4 40, 10 x 5 50, 10 x 6 60, 10 x 7 70, 10 x 8 80, 10 x 9 90, 10 x 10 100. Antes de que te vayas queríamos decirte que si visitas nuestro canal de youtube encontrarás vídeos muy entretenidos que te pueden interesar, en la pestaña vídeo podrás encontrar todos y cada uno de los vídeos que hemos subido, también te recomendamos ir a la pestaña inicio, en esta pestaña encontrarás todos los vídeos ordenados por asignatura y curso, eso es todo, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima, ¿Qué? ¿Ha molado eh? Pues suscríbete al canal.